Un lorito entristecido en su jaula sollozaba, mirando a sus hermanitos que en las alturas volaban. Quien pudiera ser como ellos se decía entre sus sollozos. Sería maravilloso surcar ese cielo hermoso, pero aquí me tienen preso mirando solo de lejos. Como vuelan mis hermanos mientras que yo lloro en silencio. Yo no sé por qué el humano quiere que esté en cautiverio. Si nací para ser libre, Dios lo dijo en sus preceptos. Quisiera ser como el tordo o como el ave de rapiña, que pueden volar libremente sin que el temor los oprima. Quisiera decirle al humano que cambiáramos de vida. Que yo anduviera andando y que él anduviera volando. A ver si le gustaría ver la vida desde arriba. Y que sepa que lo haría por el resto de sus días. Quisiera seguir hablando, pero el llanto me lo impide. Pues duele tanto pensar que ya nunca seré libre. Todo gracias al humano que no se pone a pensar que todas las aves del mundo nacimos para volar.